Un veto, pirata, pirata A ver mi mouse, que se prende el cerro papá, que se prende el cerro Y dice, para saludar al Puma que nos acompaña y toda la gente que sigue con nosotros Ahí está mi copete rubios y su gloria, ay wey Todo mundo arriba, todo mundo arriba Eh, 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 andale bocho Ya está bailando el bocho, que ese sí es el mero, 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 mero Cumbia, mero, solidero Ya llegamos, vamos a bailarla Para allá, para acá, para allá, para acá La mueve para allá, la mueve para acá Puro, 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 mero, puro, 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 cumbia, mero, solidero Ándale, copete rubios Ya suéltate papá, ya suéltate compadre Eh, 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 para allá, para acá, para allá, para acá Vamos a bailarla Para allá, para acá Eh, 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 eh Bien nomás Ya llegamos Ya llegó el cotorrito Ya llegó en producción ese cotorrito Eh, 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 eh Sabroso Ya llegó Viveto Eurice Y toda la familia del Jardín del Pulpo Para allá, para acá Para allá, para acá Ándale, mocho Ya está bailando el mocho Échale mouse Despeina la mouse Eh, 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 eh Ya está bailando la pequeña Nicol Mira nomás, cotorrito Ya llegó el circo Viviolo Eh, eh, eh Para allá, para acá Llegó la clave, cotorrito Vamos a bailarla Ya llegó el circo Viviolo, cotorrito Allá en San Juanito De aquí, manado Eh, 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 eh Ya empezó a bailar Don Beto, pelón Ya se ha bailado Don Beto Para el famoso chino Y su esposa Rocío Quintero Toda la familia Jardín del Pulpo Eh, eh, eh Para allá, para acá Para allá, para acá Don Beto, Don Beto Ya tenemos pavimento Don Beto En exclusiva para Omar Del grupo Mexicolombia Ya llegamos Para allá, para acá Para allá Ahí Copete Rubios Ya está bailando Copete Rubios No me le hagan cosquillas al niño ¿Están viendo qué risueño? Ahí Copete Rubio Eh, eh Mira mi yebra, mira Otro niño también Que no quiero tener a mi lado No, 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 no Estás viendo Puro loquito Eh, eh, eh La famosa bogue Que baila la famosa bogue Para allá, para acá Para allá, para acá Eh, eh Ya llegó la bogue Para allá, para acá Ándale Copete Rubios Y su gloria Eh, eh Se van a chingar compadre Eh, eh, eh La pequeña Camila Vaya, va acá Vaya, va acá Baila Sandrideros En Acción Zacatelco Vaya, va acá Ya está bailando El Copete Rubio El Copete Rubio Vaya, va acá Vaya, va acá Ya llegamos Mira nomás Vaya, va acá Vaya, va acá Vamos a la zona exclusiva Para Alicia Sánchez Allá de Santa Cruz Te lo que habla Allá, va acá Andale Bocho Amiéntate el paso del El paso del maniquí Mira Maos Sánchez del maniquí Con el Bocho Mira Mira A Bocho Eh, eh, eh A Bocho Ya llegamos Black Spade Ya llegó la gente Del sonido Puma Ándale Bocho Eh, eh Ahí está el Cotorrito Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Ya llegamos Ándale Bocho Solito Bochito Solito Bochito Ya llegamos Mira nomás mi Cotorrito Se prendía el cerro Como siempre Cotorrito Ya llegó el Circo Pipiolo Cotorro Ahí está el Circo Pipiolo Que anda pa' allá Y luego pa' acá Saludando toda la gente Ahí está Don Beto Don Beto Ya tenemos pavimento Don Beto Don Beto Ya tenemos pavimento Ahí está el Circo Pipiolo